Paloma López, Secretaria Confederal de Empleo y Migraciones, Comisiones Obreras. Paloma, vamos a analizar los puntos del paro, ¿no lo podemos subir? Sí, hemos tenido casi 25.000 desempleados más. Entra dentro de las previsiones que ya teníamos desde el sindicato de que el paro va a seguir creciendo y va a seguir creciendo además con las medidas que está adoptando el Gobierno, que son absolutamente antieconómicas y socialmente injustas. Con lo cual, la situación en la que nos vamos a enfrentar en los próximos meses va a seguir en esta dinámica de incremento de personas que están desempleadas. No se puede decir que porque hayan sido 25.000 personas asistimos ya a una situación diferente de nuestro mercado laboral. Es verdad que son menos personas desempleadas, pero siguen siendo 25.000 personas. Y estamos ya con los datos de paro registrado en más de 4.100.000 personas y con los datos de la EPA en más de 4.600.000 personas. Con lo cual, tenemos una situación alarmante. Además, hay más de 700.000 personas que van a dejar de cobrar las prestaciones por desempleo y el Gobierno aplica una nueva medida, que supuestamente va a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, que es la eliminación del PRODI, conocida por los 426 euros. Esta medida va a dejar sin cobertura, sin una renta de subsistencia de 420 euros, a casi 600.000 personas, mientras se está apostando por una política fiscal completamente contraria a la que se tendría que estar realizando para tener ingresos. Con lo cual, ahondamos más en la situación de crisis, desprotegemos a las personas y el Gobierno no adopta ninguna medida que vaya en la dirección correcta para salir de esta situación. ¿Un momento del principio de un buen momento? ¿Cómo lo veis? No, nos parece bastante lamentable que nos tengamos que ir a 12 años para decir que es que tenemos un dato determinado que es el mejor en 12 años. No sirve de ningún consuelo cuando tenemos 4.100.000 desempleados, es decir, que es el mejor dato de hace 12 años. Hace 12 años también había una situación mala, pero los datos no es lo mismo cuando estamos hablando de tener un millón o dos millones de desempleados que cuando estamos hablando de tener 4.100.000 desempleados. Me parece que si nos tenemos que remontar a 12 años para hacer una valoración de este tipo, es que realmente la política de comunicación del Gobierno funciona igual de mal que con la anterior remodelación. Deberían tener un poco más de cuidado con las apreciaciones que hacen. Cuando se habla de personas con nombres y apellidos y rostros y no, evidentemente, la ligereza con la que se adoptan estos criterios. Respecto a los datos de los afiliados a la Seguridad Social, que conocemos hoy... Es un mal dato. Siguen cayendo, lo cual demuestra que, evidentemente, estamos en una situación todavía lejos de recuperación económica. Y, además, nos encontramos con la situación de que también se ha producido este mes de noviembre un menor grado de contratación en su conjunto. Ha caído la contratación tanto temporal como la contratación indefinida. Y, por tanto, sumando los datos, tanto la caída de contratación, aunque la contratación temporal sigue siendo más alta y la contratación indefinida es muy escasa, pero lo que es contratación global, el dato también es muy bajo de este mes. Entonces, si caen los afiliados a la Seguridad Social y cae la contratación en los porcentajes en los que está cayendo, lo que nos está diciendo es que tenemos una ralentización de la economía muy grave y muy profunda. Ya tenéis así bastante. ¿Quieres grabar unos repositos, Juan? Sí, estoy en el año. Vale. Pues nada, muchas gracias. Venga, a vosotros. Que vaya bien. Gracias por todo, chicos. Y si me interesa algo, pues ya sabéis. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós.